En su nuevo hogar Les damos amistad Aquí ofrecemos la seguridad Tranquilos ya Dejen de correr Con emoción Nos vamos a atender Estarán muy bien Muy bien comidos Será un gran maquete, ya verán A mí me gustan, de verdad Somos sus vecinos Tan dulces que se ven Aquí podrán vivir Yo pongo el sartén Dejen de preocuparse A salvo van a estar Nadie va a encontrarlos Lo puedo asegurar En su nuevo hogar Les damos amistad Aquí ofrecemos la seguridad Tranquilos ya Dejen de correr Con emoción Nos vamos a atender Entonces yo les pido Cerrar sus ojos bien Les daremos una sorpresa a cada quien Pues son tan especiales Y admirables son No tendrás las molestias Ni nada que limpiar En su nuevo hogar Les damos amistad Aquí ofrecemos la seguridad Tranquilos ya Dejen de correr Dejen de correr Con emoción Nos vamos a atender Vamos a comer Con emoción Nos vamos a atender Dejen de correr Gracias.